¿Qué es la Caja Popular de Ahorros? A veces la vida te lleva a que tengas objetos de valor, o que tengas dinero, o que tengas cosas que querés guardar muy, pero muy bien. Bueno, Caja Popular de Ahorros tiene una sección dentro de su casa central que son las cajas de seguridad. Nosotros estuvimos conversando con Nora Iglesias para que nos cuente cómo podés vos utilizar esas cajas de seguridad. Bueno, Nora, ¿cómo se hace para manejar? Porque me acabas de decir que manejás crédito y no sé qué más. Después de crédito me perdí. Bueno, este es un departamento con muchos sectores y oficinas donde tenemos créditos, cobranzas de servicio, tenemos cajas de ahorros y certificados de imposiciones nominativas, cajas de seguridad, documentos... ¿Qué departamento es este? Este se llama Departamento de Créditos y Servicios. Yo digo, el Departamento de Todo lo Puede. Todo lo Puede, tenemos muchos convenios en la parte de servicio, con entidades, o sea, cobranza de agua, luz, todo lo de renta, realidad, o sea, aparte, a su vez, también brindamos el servicio para pago de productos de tabacalero, a través de división de tabaco. ¿Y la parte de crédito tiene que ver, por ejemplo, con los créditos que vienen los empleados a pedir? Claro, y con la parte de crédito... ¿El inicio de año que se dio? Ahora estamos dando el crédito para fines determinados, inicio escolar, o sea, son líneas de crédito de 20.000 pesos, en 12 cuotas fijas, una tasa muy baja, y bueno, también damos crédito por montos mayores, en estos momentos están suspendidos por la capacidad para atención al público. Fue tremendo, ¿no? Desbordó la gente. Sigue viniendo, se está dando por día más o menos 180 créditos en Casa Central. En Casa Central, o sea, no hablamos ya de las sucursales que también la gente puede sacar ahí sus créditos. También pueden ir a recurrir a la sucursal. Y a su vez también tenemos, disculpa, los créditos para jubilados, a través de la ANSÉ. O sea, son tres líneas de crédito que otorga la caja, periódicamente. Lo bueno es saber que la Caja Popular de Ahorros cumple el objetivo que tiene hace más de 100 años, que es servir a la comunidad. Sí, mucha concurrencia de público y de tratar de satisfacer y que todos salgan contentos, o sea, los servicios de prestar la caja. ¿Y cómo es el tema de las cajas de seguridad? Si alguien quiere, viene y dice, tengo los aritos que me dejó mi abuela de herencia. Y acá también le alquilamos, se hace un contrato por un año y el cobro del tributo en forma trimestral. O sea, es simple, viene, presenta la documentación que se le exige, documento, boleta de servicio. Se hace un convenio con el cliente y se le otorga una caja de seguridad. Pero no se puede guardar cualquier cosa. No, no. O sea, solo lo que está permitido. O sea, no podés guardar, o sea, por ejemplo, explosivos. O sea, el cliente... Hay leyes, ¿no? Hay leyes, o sea, en donde se le informa al cliente qué es lo que puede guardar y qué no. De ahí... ¿Ahora ves también es un secreto lo que yo guardo? Sí. O sea, nada... Es complejo. Es complejo porque es la declaración del cliente... Es una declaración jurada. Jurada y... O sea, si se descubre que mintió el cliente, hay... Ahí hay el problema. O sea, él es el responsable de lo que guarda ahí. Y te hago una pregunta, Nora. El contrato, me decís que es un año. ¿Se puede renovar? Sí, se le renueva periódicamente. O sea, a medida... Y hay tres tipos de cajas de seguridad. Una chica, una mediana y una grande. Hablamos de tamaño. De tamaño de caja. Entonces, el cliente viene y pregunta, o sea, a ver, ¿cuál caja le conviene a él? ¿Es muy grande? Estaba pensando en guardarme yo una vez. Y no va a entrar. Ah, entonces no es tan grande. No, no es tan grande. Pero bueno, ahí ya el cliente ve las dimensiones que le conviene. ¿Se paga cada tres meses? Es por trimestre, sí. ¿Cuántas cajas tiene la caja? ¿Cuántas cajas tiene la caja? Y bueno, depende cada uno de los tamaños. O sea, estoy en 1500 en las chicas. Tendría que verificar, o sea, con esa actitud. Pero más de mil cajas hay. Sí, más de mil cajas. ¿Están ya todas ocupadas o todavía hay que ir? La mayoría, muchas. Bueno, que la gente sepa que la caja brinda ese servicio. Claro, que tenemos disponible todavía caja de seguridad. Que se acerque, que van a ser asesorados. Y bueno, van a tener un servicio más. Cuando cuelgue el micrófono ya sé dónde lo voy a guardar, muchachos. Me vengo acá y lo guardo ahí para siempre. Te agradecemos mucho, Nora. No, no es nada. Suerte a ustedes.